Mercedes aprovecha la IAA para mostrarnos su visión de futuro. El F-125 podría llegar en el 2025 impulsado por hidrógeno como único combustible. AMG SLS, el renacimiento de una leyenda. Tras ecupe con puertas tipo ala de gaviota, llega ahora el Roadster. Sus 571 caballos de fuerza, 317 kilómetros por hora y 185 mil euros de precio base, nos hablan de su potencia y exclusividad. Para la tercera generación del clase M, el downsizing es el protagonista. El corazón del SUV es más pequeño y ahorrador, pero no más débil. El Smart 4 Vision es una coproducción entre Smart y VASP. El estudio tiene una carrocería de materiales sintéticos con los que el peso final se reduce significativamente. Solamente las ruedas y los asientos ya ahorran hasta un 50% del peso. Con el nuevo Smart 4 II Electric Drive, comienza el futuro del e-Smart. Es posible recorrer hasta 140 kilómetros con su motor eléctrico. Hasta ahora han vendido 10.000 unidades en lo que va en la deportiva. El nuevo BMW Serie 1 celebró su segunda presentación. El más pequeño de la familia mantiene por supuesto la tracción trasera. Con el coupé, Mini nos trae un biplaza que amplía su estatus de marca de culto. No se trata de usarlo para transportar cosas, sino solo para darnos diversión con sus 211 caballos de fuerza en la versión Cooper. Está claro que también podremos decantarnos por versiones menos potentes, pero igual de divertidas. Desde el 1 de octubre lo tendremos en los concesionarios. El Salón de Frankfurt no sería el mismo si un clásico como Porsche no presenta novedades. Esta vez se trata de la nueva generación del 911, más largo, más ancho, más fuerte y también más ahorrador. Este Aston Martin Sagato de 12 cilindros es uno de los 150 ejemplares de la edición limitada del superdeportivo. Apenas cuesta 376 mil euros. Kia afila su perfil y seguramente no será la última vez que lo hará, según lo hemos podido ver en su estudio de cuatro puertas GT. Este sorprendente desarrollo de los coreanos lo podemos apreciar en el nuevo río, que desde inicios del 2012 estará disponible, con un diseño más fresco y juvenil, con una mayor elegancia y un mejor equipamiento, y un precio bastante competitivo. Toyota amplía la familia del Prius. Desde el 2012, el pionero de los híbridos nos trae la versión más familiar, con siete plazas y la misma propulsión y los mismos 136 caballos de fuerza del hermano mayor. Y por fin tenemos un Toyota deportivo. El FT86 llegará en el 2012. No como un copé dietético, sino como un verdadero deportivo.